Leonardo da Vinci decía que nuestros pies son una pieza maestra de ingeniería y una obra de arte. Están formados por una compleja red de músculos, tendones, fascia, ligamentos y huesos. De hecho, la cuarta parte de nuestros huesos están en los pies. La planta del pie tiene mayor densidad de terminaciones nerviosas que la mayoría de zonas del cuerpo, ofreciendo una riqueza sensorial similar a la de las manos. ¿Y qué hacemos con estos regalos de la naturaleza? Encerrarlos, condenarlos a vivir enjaulados dentro de unos zapatos. Las sandalias más antiguas conocidas tienen unos 5.000 años. Ofrecían protección básica, pero no cambiaban nuestro patrón de movimiento. Y así fue casi todo el calzado durante miles de años, pero en los últimos siglos los zapatos se hicieron cada vez más sofisticados. Se inventaron las cámaras de aire, los talones elevados, las suelas con varios centímetros de goma. Y esto produjo muchos problemas que eran ya visibles hace más de un siglo, cuando el doctor Philip Hoffman fotografió pies en sociedades que nunca habían llevado zapatos. Observó que los dedos estaban separados, ofreciendo una base de apoyo más estable. Los comparó después con los pies que habían llevado calzado toda la vida y las diferencias son evidentes. Muchos zapatos modernos tienen hormas muy estrechas que comprimen los dedos del pie y alteran tanto su anatomía como su función. Estos zapatos no solo deforman los dedos, sino que debilitan también la musculatura del pie. Los zapatos con mucho tacón acortan además el talón de Aquiles, que es el tendón más fuerte y grueso del cuerpo. Este tendón almacena energía elástica en cada zancada y nos impulsa después reduciendo el gasto de energía y haciéndonos mejores corredores. Y algo similar ocurre con el arco del pie. Este arco es nuestro sistema de amortiguación natural, pero si le colocamos un soporte debajo, lo debilitamos con el tiempo, contribuyendo además a la prevalencia de pies planos. La amortiguación externa afecta también a nuestro sistema proprioceptivo y un exceso de amortiguación empeora nuestra estabilidad y equilibrio. Todos estos problemas empiezan desde que somos pequeños y, por ejemplo, un interesante paper subtitulado Niños descalzos igual a niños más inteligentes detalla cómo el calzado para preandantes y calzado de ateo interfiere con el desarrollo psicomotriz de los más pequeños. Su conclusión final es clara. No debemos poner impedimento al desarrollo proprioceptivo, neuromuscular e intelectual del niño encerrando sus pies en un calzado que no necesita. Al contrario, se deberá estimular a los niños a disfrutar de su cuerpo y de su motricidad con los pies descalzos. Por suerte, nunca es tarde para empezar a rehabilitar nuestros pies, pero debemos empezar poco a poco. Lo más sencillo es simplemente pasar más tiempo descalzo, por ejemplo, mientras estás en casa. Después, recomiendo comprar un calzado minimalista y usarlo para caminar por la calle, pero sin hacer largas caminatas de momento. Si siempre has usado calzado convencional, tus pies están debilitados y tu talón de Aquiles ha cortado. Así que empieza gradualmente caminando no más de 15 o 20 minutos al día con calzado minimalista y va aumentando el tiempo gradualmente. Con el tiempo podrás incluso correr con este calzado, lo que se llama Barefoot Running, y varios estudios indican que el calzado minimalista podría reducir el riesgo de lesión. Lograría esto en parte, por ejemplo, al reducir el famoso taloneo, que genera más impacto en las estructuras del pie, de la rodilla, pero tampoco está claro que sea un factor decisivo. La realidad es que la técnica, el volumen de entrenamiento y tu propia anatomía tienen mucho más que ver con tu riesgo de lesión que el calzado que usas al correr. Recibo también muchas consultas sobre qué zapatillas minimalistas usar, pero antes de hablar de marcas y de modelos, debemos entender los criterios que debe cumplir este calzado, y para ello usaremos el llamado índice minimalista. Para alcanzar la máxima puntuación debería ser una zapatilla ligera, que pese menos de 200 gramos, idealmente, con suela fina y mínimo drop. El drop es la diferencia de altura entre el tacón y la parte más baja del zapato. Puedes empezar con una zapatilla que tenga un poco de drop y después pasar ya a las llamadas zero drop, donde la suela es totalmente plana. El siguiente criterio del índice minimalista es que no tenga amortiguación o tecnología de estabilidad, porque queremos que sea tu pie y tu sistema proprioceptivo el que realice este trabajo. Es parte de esa rehabilitación sensorial. Y por último, que el calzado sea flexible y que tenga una horma ancha que no comprima los dedos del pie. En función de estos criterios, el calzado puede tener una puntuación de entre 0 y 100, y como decía, al principio es más recomendable usar lo que llamamos calzado de transición, que cumpla quizás el 70% de la puntuación, o de estos criterios de calzado minimalista. Hay muchas marcas buenas. Dentro de las 100% minimalistas están, por ejemplo, las famosas Five Fingers, que fueron muy populares hace unos años y yo tuve varias. Bueno, tengo todavía, pero son poco prácticas quizás, ¿no? Porque al tener espacios para cada dedo, pues no son fáciles de poner ni quitar y quizás llaman demasiado la atención en algunos contextos. Hay marcas como Vivo, que están muy bien, tienen diseños muy bonitos para todos los ámbitos, pero también precios bastante elevados. Yo he aprovechado alguna oferta para comprar un par, pero no empezaría por ahí. La marca que más he usado personalmente es Merrell. Tienen, por ejemplo, las Merrell Mood Gloves, que están muy bien, a un precio razonable. También he tenido varias Vapor Gloves, que me gustaban bastante, pero la tela es muy fina y me duraban menos de un año. Y después hay marcas más asequibles, como Saguaro, que tienen varios modelos. Por ejemplo, este, que copia un poco la idea de las Five Fingers, pero sin los espacios individuales para los dedos y eso la hace más ponible. Además de pasar más tiempo descalzos en casa, podemos realizar algunos ejercicios específicos para fortalecer los pies y mejorar su función. Lo primero sería usar un separador de dedos para revertir la atrofia de estos dedos y recuperar gradualmente su función. Puedes usarlo 15 o 20 minutos al día, mientras ves la televisión por la noche o mientras lees un rato. Para fortalecer los dedos, puedes hacer ejercicios como estos, donde apoyas cada vez más peso en tus dedos desde distintos ángulos. Puedes dedicarle también entre 5 y 10 minutos al día, no es necesario más y notarás el progreso poco a poco. Es recomendable también hacer rodar una pelota de la cross o de tenis bajo la planta del pie para reactivar la propriocepción, estimular la fascia y mejorar la dorsiflexión del tobillo. Puedes dedicar también unos minutos a caminar apoyando distintas partes del pie, puedes dar 15-20 pasos sobre las puntas del pie, después sobre los talones, también sobre los lados del pie, y de esta manera fortaleces los músculos desde distintos ángulos, reduciendo además el riesgo de lesión. Por último, si tienes opción de caminar descalzos sobre el césped o la arena, hazlo. Se habla mucho del concepto de grounding o earthing, y algunos autores afirman que al conectar directamente con la tierra absorbemos electrones de ella, lo que podría explicar esa sensación de bienestar que producen estas prácticas. Aunque la evidencia es todavía escasa y los estudios son pequeños, sí tenemos cierta evidencia de que reconectar la piel con la tierra puede reducir la viscosidad de la sangre, puede mejorar la respuesta inmune, reducir el daño muscular y acelerar la recuperación en deportista. Como digo, habrá que esperar a tener estudios más grandes, pero aunque solo sea por el placer y el bienestar que produce caminar descalzo por la naturaleza, merece la pena. Y nada más, muchas gracias por quedarte hasta el final y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video.